Bien, y con la canción de José Alfredo, gracias, le quiero despedir de ustedes esta bonita noche, esperando que les agrade, que la estén pasando muy bien. ¿Cómo puedo pagar, que me quieran a mí, por todas mis canciones? Ya me puse a pensar, no alcanzo a cubrir, tan lindas invenciones. He ganado dinero, para comprarme un mundo, más bonito que el nuestro. Pero todo lo habiendo, porque quiero morir, como muere mi pueblo. Yo no quiero saber, que se siente tener, millones y millones. Si tuviera con qué, compraría para mí, otros dos corazones. Para hacerlos vibrar, y llenar otra vez, sus almas de ilusiones. Y poderles pagar, que me quieran a mí, y a todas mis canciones. Muchas gracias, muchas gracias por haberme aguantado tantos años, desde 1947 hasta 1972. Y yo siento que todavía me quieren, ¿sabes por qué? Porque yo he ganado más aplausos que dinero. ¿El dinero? No sé ni por dónde lo diré. Pero esos aplausos, no me los harán de acá. Eso se va conmigo, hasta la muerte. Para poderles pagar, que me quieran a mí, y a todas mis canciones. Gracias, muy amable. Buenas noches. Querido nuevo, muchas felicidades nuevo.